¡Oye, Ani! Está copiando, aquí hay un plagio Oigan, ustedes andan ¿Por qué no contestan? Siento que no me pone nada ¡Ooooh! 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 Un nuevo video, un nuevo día El día de hoy soy fea Somos fea El día de hoy somos odli Sin maquillaje Pero nosotros vamos a hacer la magia el día de hoy De eso se trata Esperemos, esperemos De eso se trata más que nada Este video es muy Ani Glass Enfocado en mí Porque yo soy la sensación del team ¡Sensation! No, el día de hoy no traigo mis técnicas, mis habilidades El día de hoy Emi va a maquillar aquí en la Campa Mocha Y el argentino La argentina está en la casa El che boludo me va a maquillar a mí La verdad que no sé nada de maquillaje Pero vamos a intentarlo Yo tampoco, yo tampoco Pero aquí tenemos a la mejor muestra Pero yo no te voy a enseñar ¡Emi! Ya veo tus tutoriales He visto todos los tutoriales Y ahí vamos Y creo que lo puedo superar Porque tarde o temprano El alumno supera en maquillaje ¡Ah! ¡Anda con Tokio! ¡Anda con Tokio! Ok, chicas, sin nada más que agregar Vamos a comenzar con este video El maquillaje va a ser un maquillaje O sea, él tiene que hacer unas sombras rojas o rosas Y tú unas azules ¿Ok? Perfecto Y pues aquí no es de que quien dé más risa Quien ching*** No, chicas, sino el que quede más bonito, perro Allá en casa, aquí no se viene a hacer reír Aquí se viene a hacer algo padre La muslo sesinosa va a ser la juez de oro Se está arreglando Y ella va a deliberar que maquillaje es el mejor Nunca maquillé en mi vida Así que vamos a ver que sale Tengo mucho miedo Porque de hecho hoy le dije Yo soy capaz de ponerte el labial en los ojos Pero ya le dije que tenemos que ganar Así que me invito a la tarde Las historias de Ani Sus tutoriales Para que salga aunque sea un poquitito bien Yo la única experiencia que tengo Es con el enchinador de pestañas Pero varias veces me las agarrí intentándolo hacer ¡Vaya, vaya! Se confesó, se confesó O sea, yo voy a mi mamá y pues... ¡Se quiere cruzar! ¡Se quiere cruzar! ¡Se quiere cruzar! Así empiezan de chiquita Así empecé yo ¡Vaya, vaya! Rumbo a la mandraga a cuatro Cuida ahí ¡Tolochita, eh! ¡No! Ponemos cámara fija en tres ¡Dos! ¡Uno! ¡No, chiquitita! Es mentira No va a haber cámara fija El día de hoy el Matrix barron Desperto en las cámaras Es quien va a estar grabando por aquí Por allá y por allá y por allá Por allá para cuya Solamente tiene veinte minutos para realizar su make-up ¡Vinte minutos! Es muy poco ¿Cuál es la cancha? ¡Ya! ¡Ay, pero se cree experto, eh! Se va a callar Se ha maquillado Hay que cambiar de equipo entonces Nunca ha maquillado, pero se cree experto ¿Se creen capaces o más tiempo? Si no te crees con la capacidad ¡Dale! ¡Va por veinte minutos! ¡Va por veinte minutos! Comenzamos Les voy a decir rápidamente como es todo Primero tienen que hidratar la cara Después la base, el corrector, el bronceado ¿Cómo? Y las cejas Y al último la sombra Es mi recomendación, solo puedo decirles ¿El enchinado? Y yo no sé ni que sigue Lo bueno que viste el video, eh Es mucho Es poquito Son polvos No tienes que hidratar la piel Ah, ok, una cremita ¡Oigan! Valentina, esa es para tres días Ahí está bien ¿Esa dónde va? ¿Pero en la cara? ¿Pero en qué parte? Bien suavecito Claro que tengo la piel suavecita Es sorpresa Cuidado con la rino, la rino Se ha hecho un slime Ahora voy a aplicar una segunda crema No sé para qué es, pero vamos a hacerlo igual No es además hidratar doble vez, ¿verdad? ¿Viste dónde iba a ser? ¿La nariz no? Yo no te puedo decir nada ¿Ese no es primer? ¿Ese es primer? Ya me quiere fijar el maquillaje es lo último No, no me has terminado de preparar la piel Hay que hay muchas cosas Más cremitas Ahí están bien, ¿es? Es mucho Perdón, perdón Che, Emi se me está copiando me parece Está copiando, aquí hay un plagio Espárselo bien por todo esto Voy a utilizar la máscara que se me hace que debe ser esta Dejecitos con rast ¿Era más entonces? No, este hombre me baño la cara Según lo que vi en las historias de Ani hoy Esto es para desinflamar la cara, ¿o no? Pero ya, ¿qué hora es? Ya atrevió, ando bien deshinchada, compadre Oigan, ustedes andan ¿Por qué no contestan? Acá voy a empezar con la base Así que, vamos a dejar la piel perfecta En la pura fue el que se va a ir Así que, base Ay, no me pudiste el corrector anaranjado ¿Eso es el corrector anaranjado? Ay, no De ahí no se empiece mi vela De la frente De el tabaco De el cachete Ahí también El cuero cabezudo, si no me equivoco ahí Como para que no se note la diferencia Vaya El que sabe, sabe Buen concepto Siento que no me pone nada Pues, ahí creo que ya está la base Ahora voy a sellar la base con un poquito de esto Corrector Ay, ¿qué está haciendo? Y dice que es mi tono Corrector, elige No, ese no Oscar, ¿lo puede? ¿Ciérralo? ¿Ciérralo? ¿Ciérralo, yo qué? A ver, a ver, a ver Ciérralo, ahora sí No me puedo ver El Conre más perra porque empezó haciéndome contour con el corrector Ella empezó a resaltar las zonas con corrector Está bien padre tu Gasparín, Conre Nosotros nos vamos a ver hasta el final ¿Qué sigue? Sellador No, ese no Piensa, piensa ¿En qué va? Ese va a ser el último Me tiene que sellar, pero no sabe con qué Con polvo traslúcido De hecho, con rabia ¡Dame! Ahora estoy aplicando un polvo sellador Para que luego no se corra tan fácil mi obra de arte, ¿no? Wow, para eso sirve Bueno, no estoy seguro Sí Es lo que creo Por toda la cara Está en el copete En la entrada Ahorita mucho pelo, mucho pelo, ¿verdad? Mucha melena, mucha melena Sigue el bronce ¡Squid! Seguro que con esa brocha Más grande ¿El de las cejas? Más grande ¿Cómo puedo saber? Ah, esta Ah, esta ¿Qué me vas a hacer? Te voy a poner unos tonos tropicales ¿Adónde? En los ojos ya Vean cómo de lo destrozó Mira para arriba, por favor Mira para arriba de aquí Bueno, pero... Ahí va el rumor Me lo reo Te pasaste Con Ahora ya si yo no le voy a decir nada, yo chicas Voy a saber que haga la mierda que quiera Va en proceso, esperen Ni yo puse rubor en las historias y sabe que se llama rubor Con este... La ceja No sé No, ya sé, te voy a hacer un poquito de brillito No lo puedo creer Está muy lento en mi vela ¿Dónde vas a poner rubor? Los cachetes Cuando terminemos el video, usted me va a ayudar a limpiar todo Me pusiste el corrector, ¿sí verdad? Sí, creo que sí Ay, no me quiero reír Un poco de rosa A ver, te salgan un poquito de pómulos, un poquito más Para resaltar ¿Te golpearon, amiga? Nos da una p*** Lo que quiero es que se vea la nariz como más finita ahí de costadito Tiki, tiki, tiki Wow, quedó muy bien Fácil la tengo ¿Cómo vas a mí? Ay, no lo chequé Quedan siete minutos Quedan siete minutos Quedan siete minutos Con nariz brillosa, claro que sí ¿La jueza qué opina? Yo veo la nariz muy girly, ¿sabes? Muy a su edad Muy tiktoker Y aquí el animal con un maquillaje más dramático, ¿sabes? Más de noche Es que yo lo quiero dejar listo para que hoy pueda salir de fiesta o lo que quiera ¿Qué te está haciendo? ¿La ceja? Tú hablaba tú y yo Estaba viendo, amiga Siento que va bien mal ¿Tenemos que eliminar la ceja, no? No, no me la pinto yo ¿Pues ya? No Las pestañas yo no me las puedo pintar Es cierto Pero que se hace primero Se enchinan, pero no le voy a rebanar el párpado Inténtalo Lo voy a enchilar mucho Te voy a pantalar con esto Despacito, espérate Ay, ya me dio miedo Agarralo bien Espérate, espérate Déjame todas las pestañas Yo como que me estoy yendo más por los tonos abrillantados Abrillantados No sé ¿Cuántos minutos quedan? Ya, me quiero ¿No? Ay, ya ¿Así? Ay, sabor y café Ok, ok Ponme correcto La regó, machi Y va bien Ya se Se arregló Ahora, otra vez el gloss Miren, me va a hacer editorial el de él Porque hasta en el cuello me está poniendo Sí, a mí me gusta como más artístico, digamos ¿No? Sí, nada Sí Un minuto Un minuto para calificar el maquillaje de estos jóvenes güeros Terminamos Sí, ve Sí, ve Ya 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 Tres Dos Uno Abralo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La piel Bueno, lo que yo intenté hacer en esto es expresar un poco como yo, ¿no? Que brillo Entonces le puse mucho brillito Por ahí Por todos lados Y también quería que como que resarte el gloss, el labial Y bueno, creo que me quedó un poquito más los ojos, ahí los párpados Pero el resto está a la perfección, no sé qué va a opinar la jueza Bueno, pues en pocas palabras está horrible Así, rápido Pero para eso es la primera vez Para describirlo bien, las sombras sí, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro Soy bueno Las cejas también, muy bien Sí La boca pues yo tengo los labios perfectos, entonces la boca no se critica Está bien Está bien, la verdad está bien Pensé que iba a estar todo manchado de la cara y no Todos los ojos están como que muy cul... Yo en mi maquillaje quise reflejar algo muy simple, algo básico, para que estuviera bien En las sombras yo quise jugar con los colores y reflejar algo como Coachela Creo, creo, creo que lo logré Creo que quedó bien, el bronzer por acá, como Angelina Jolie le marca los fómulos, así que creo que es un 11 de 10 Pero yo voy a decir, siento que iba bien, o sea, esa parte de la sombra sí me gustó, el labial, horrible Horrible te pasaste, y también eso se pasó, siento que eso faltó un poquito más de base Sí, está para el maquillaje de rojo Perdón, perdón Tiene mucho así, rubor se llama Rubor y bronzer Y aparte casi no me puso base Maquillaje artístico, ¿no? Después de analizar a mis compañeros maquillistas, los rubios Y ver el maquillaje de cada una de estas bellas personas El maquillaje de Aniglán, la verdad, me gusta, ya se atrevió a los colores, vaya Fue atrevido, pero tiene como plastas, se notan como plastas en el maquillaje Y si se dan cuenta aquí está muy sucio de maquillaje, tiene mucha sombra, mucho exceso de sombra En cambio, el maquillaje de Loriza, su rubor es muy marcado, ¿verdad? Sí, su narizita, pero se ve muy tumblr, muy, muy buscosa y así Como ya lo dijo, muy cuachela Mi ambiente, la sombra no se manchó, fue solamente en el párpado como debería de ser la sombra Es lo que aquí yo lo trae hasta la ojera, pues La verdad, el maquillaje que yo utilizaría más parecido o no así, pues igualmente sería el de Loriza Como que más casuanas, más bonita, más girly Aquí es un maquillaje más dramático, pero esto se lo dejo ya en su opinión, en los comentarios Ya su opinión Ahí se va a ver si lo chemi o todo traje Ok, ya está Concluimos este video con que ninguna fue la mejor y ninguna fue la peor, no Allá en casita, de seguro dos que tres están en el baño viendo el video Entonces, antes de limpiarte la cola, comenta ¿Qué maquillaje fue el ganador? ¿El sencillo o el arriesgado? Artístico Guachela Guachela Todo esto ha estado por nuestra parte No olviden de darle like a este video Y también seguimos por todos los canales principales y también de nuestras redes sociales Y si quieren que intercambiemos los papeles Que yo lo maquillaje Y yo lo maquillaje Al A Lemi A Samantha Dantoni Y la que ella osa el Mayito Pero bueno chicas Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Bye 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 web 사